Marcelo, te parece que sigue atacando a Gala Montes sigue la pelea, recordemos que estos días, Gala Montes pues se puso también en la mira por una entrevista que le dio a De La Micha en la saga, en donde le decía que ella no había estado deprimida como tal, ¿no? dentro de la casa, y pues, Adrián Marcelo retomó pues unos videos que circulan a través de su cuenta de X, compartió un clip que fue editado, y al inicio de este aparece un botón que dice activar depresión y el momento en el que el influencer acusa a Gala de el botón que utilizaste de ansiedad y depresión lo prendiste y lo apagaste tú sabes, tú no estás deprimida eres una gran actriz, es lo que él le gritó en la casa, en el mismo clip, se muestra el botón que dice desactivar depresión, y las últimas declaraciones de Gala que les estoy comentando Adrián Marcelo compartió el material junto a los emojis de ojos y un tiro al blanco, dando a entender que él le atinó a lo que estaba sucediendo con Gala Montes como era de esperarse, Adrián Marcelo recibió todo tipo de comentarios, desde que le decían maestrazo, siempre tuviste la razón, certero exacto, y otros pues le empezaron a decir que ya le parara y que tratara de olvidar esta historia, porque pues no le sumara. No, pues guau o sea, estar jugando con la salud le atiné no le atiné, el que ella diga que no estuvo deprimida, a él no le quita lo bully exacto, no quiere decir que fue que fue un que jugó muy bien su porque aparte psicólogo entonces eso es estar especulando que si estás deprimido, que no estás deprimida y exhibirla a nivel nacional y seguirlo haciendo pues qué tipo de psicólogo es Sí, 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 por supuesto, es lo que más se ha cuestionado, ¿no? Este y dicen que también subió un video como con alter ego, Adrián Marcelo como con sus personalidades ¿no? Que le conocemos y que también este dijo que le da gracias por todo lo que ha dado por ser el mismo, que ya es tiempo de regresar este, que ya es tiempo de regresar, dice Adrián Marcelo, y sí, se supone que hoy, 10 de octubre, podría marcar el regreso de un video nuevo en plataformas digitales, donde lo vamos a ver, ya conviviendo con la audiencia, hay por ahí unos adelantos donde le pregunta a la gente en la calle, oiga este, me canceló usted también, me dejó de querer, y le dicen, no, 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 yo nunca le dice una señora, yo nunca te he dejado de apoyar. Ok. O sea, obviamente viene la lavada de imagen desde su tribuna, ¿no? Ah, qué cosa ¿Qué tal? Bonito día, bonito día para todos, gracias Lupita, desde dónde nos ves cuéntanos, él sacó del contexto el video que se eche toda la entrevista, y ella no dice eso, dice Ale del Rosal exacto, bueno, y la voy a ver porque yo sí la vi, pero no la vi completita. A nadie le gusta ser maltratado por mi actriz que sea, no se justifica, dice YouTube user, no has podido cambiar tu nombre, mi YouTube user no te ha dejado YouTube miren, ahí anda el Tomasillo, hasta el Tomasillo no le crea el Adrián Marcelo hasta se enojó el Tomás dice Tabasco y está ardiendo Tabasco y está ardiendo, dice Leti ok, sole, soledad, hoy 10 de octubre es día de la salud mental, ojalá es que hombre deje de jugar con eso bueno, y otro personaje igual y que también habla contra Galamontes, pues es René Franco, Galamontes explotó contra René tras burlarse sus declaraciones, le dijo, lávate la boca cuando hables de mí fue lo que le dijo a través de redes sociales Gala a René a René Franco y entonces René Franco le respondió, aquí tengo el mensaje dice, hoy me han preguntado varias veces qué opino de este video porque es un video donde además Galamontes hace seña como de asco de meterse el dedo en la boca y que le da asco, ¿no? y entonces dice la señorita Galamontes tiene todo el derecho a su propia opinión y me parece que la está expresando mis palabras le dan asco y decir eso debe ser respetado y está protegido por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos promulgada en 1917 dos querida Gala no la pienso obedecer en lavarme la boca cada vez que hable de usted ni mentirle diciendo que lo haré porque como el caballero que soy no miento y mucho menos a una gran dama como usted le mando un gran saludo y la felicito por el estupendo juego realizado y la enorme fama adquirida con afecto vámonos eso fue lo que respondió René Franco un caballero sí porque a ver él pudo responder de otra manera sí pero sabe perfectamente que ahorita no le viene bien no le conviene claro no porque la semana pasada todo mundo lo tundimos con el tema de Inés Moreno por algo lo sacaron del programa digo y de Televisa sí 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 exacto contra contra la productora de hoy ¿te acuerdas? sí sí creo que ayer no sé si ayer o el día de hoy iba a estar con Viborilda ¿te acuerdas de Viborilda? sí sí de esta periodista de espectáculo de Guadalajara de Guadalajara que en México hizo tómbola ajá junto con René Franco pues yo creo que desde ahí se conocen y lo iba a entrevistar yo no creo que a mi Viborilda se le haya puesto a las patadas como como a Inés Moreno ¿eh? no pues no Viborilda porque Viborilda es más brava que Inés Inés es más tranquila o sea Inés la verdad es que no era una no es una mujer como incendiaria que ande ahí provocando a la gente en cambio mi Viborilda es brava mi Viborilda es armas tomar no es de que ahora le quieres y aparte ya tiene el antecedente de cómo trató a Inés entonces ya está como prevenida claro sobre todo que nos dejen hablar a los que están tratando de entrevistarlo y aparte en su casa como René exacto entonces eso es lo que así va lo de Gala Montes que por cierto hay más cosas de Gala Montes que más adelante van a saber porque pues está tremendo yo creo que es el personaje más polémico al salir de la casa ¿no? en este momento ¿no? ¿no?